El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para este lunes, lunes 22 de enero. Vea usted lo que tenemos para este día y para el día martes. Tenemos la entrada de nubosidad que viene desde el Pacífico y que sigue dotando de este elemento los estados del occidente, del sur, centro y el oriente de la República Mexicana, con precipitaciones que pueden llegar a ser escasas y muy dispersas en esta región de la República Mexicana. Será así importante para lo que es Veracruz, moderada fuerte, en la península de Yucatán, incluso de moderada fuerte, pero destaca Yucatán y Quintana Roo con precipitaciones más allá de fuertes para esta tarde en noche. Para el noroeste, el frente número 29 seguirá invadiendo esta región asociado a la entrada de nubosidad que viene también desde el Pacífico y dará lugar a precipitaciones que pueden llegar a ser intensas, de muy fuertes e intensas en Baja California, de fuerte a muy fuerte en el estado de Sonora y de moderada fuerte en el estado de Chihuahua. También podríamos esperar algunas precipitaciones en Sinaloa, en Durango y Baja California Sur y sí, la caída de nieve o a nieve en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, Durango y el estado de Sinaloa. Ahí tendremos las condiciones, temperaturas realmente muy bajas, el viento 60 a 80 kilómetros por hora para esta región, algunas tolvaneras, el viento de componente sur para el Golfo de México de hasta 70 kilómetros por hora y olas que pueden alcanzar los 3 metros en la costa de Tamaulipas, Veracruz y el estado de Tabasco. Para el día de mañana, 23 de enero, seguiremos con algunas precipitaciones en el sureste que sí pueden llegar a ser ocasionalmente fuertes, al igual que en la península de Yucatán. Habrá algunas también en lo que es el norte y el noreste de nuestro territorio, de moderada a fuerte la precipitación. Y para lo que es Sonora, Chihuahua, así como en Durango y el estado de Sinaloa del Norte, alguna caída de nieve o agua-nieve en el transcurso del día de mañana. Seguirá la surada para el Golfo de México y en la capital del país. Martes 23 de enero, esperaremos un cielo, pues del espejado a medio nublado. No esperaremos precipitaciones de 9 a 11, la temperatura mínima por la mañana, la máxima de 22 a 24 y rechas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.